¡Suscríbete! Mi amor, despierta. Estoy aquí contigo, nada debes temer. Abre los ojos, por favor, mírame. Te amo tanto que no soporto la idea de perderte. Felipe, despierta. Se puede. Felicia. Le traigo algo del restaurante. Lleva todo el día sin probar bocado. Es usted muy amable pero no esté para muchos pucheros. La noto exhausta. Debería hacer un poder y descansar un poco mientras come algo. Yo me quedaré unas horas para darle relevo. Se lo agradezco de corazón pero no hace falta. Yo me quedaré. No soporto la idea de marcharme y que a Felipe le pase algo. Debería ir a Acacias y descansar para estar lúcida esta noche. No puede permitirse caer enferma en estas condiciones. Yo no voy a moverme de aquí. No regrese. Quiero ver tus ojos mirándome. Me regalarías ese milagro. Me regalarías ese milagro. No. 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 Gracias por ver el video.